Hola, hola, muy buenos días o muy buenas tardes dependiendo donde se encuentren cada uno de ustedes. Aquí tengo una receta más para su cocina, cocinando a mi estilo. Hoy tenemos una receta fácil, sencilla de hacer, que es una ensalada de atún. Para las personas que les gusta el atún, aquí está una receta muy fácil para hacer y a todas aquellas personas que no les gusta mucho, como están mucho tiempo en la cocina y necesitan hacer algo fácil, esta es una riquísima receta. Para eso yo aquí tengo mis ingredientes. Aquí tenemos pimienta, la pimienta es al gusto, también tenemos sal, la sal es al gusto de cada persona. Por acá tenemos cilantro, elote, limón. Yo tengo por aquí este atún, este es el que a mí me gusta usar, que es en agua. También tenemos repollo, tenemos zanahoria, tomate, chile jalapeño es al gusto de cada quien, jugo magui. Por acá también tenemos mayonesa. Vamos a preparar nuestra rica ensalada de atún. Como primer paso vamos a rallar nuestra zanahoria. Como puedes ver yo aquí tengo mi charola y mi rallador para empezar a rallar mi zanahoria. Mi zanahoria yo ya la tengo lavadita y ya le quité toda esa piel. Vamos a comenzar a rallarla. La rallamos así. Para que te quede de esta manera. Como puedes ver así tenemos nuestra zanahoria ralladita. Yo esto voy a utilizar para dos atunes. Una zanahoria grande. Acá por acá tenemos nuestro repollo y también lo vamos a rebanar en rebanaditas muy chiquitas. Lo más delgaditas que tú los puedas hacer. De esta manera tiene que quedar tu repollo delgaditas. Como puedes ver. Así lo vamos a rallar también. El repollo ya es al gusto de cada quien lo que le quieras poner a tu ensalada. Yo aquí tengo ya mi repollo ya partidito y lo voy a agregar aquí junto con la zanahoria. Lo agregamos aquí. Y también vamos a picar lo que viene siendo nuestros tomates. Y si tú quieres picocito le vamos a picar este jalapeño. Aquí por aquí ya tengo mi tomate picadito y mi chile también. También voy a picar mi cilantro. Vamos a picar nuestro cilantro también. Picamos nuestro cilantro también. Con mucho cuidado no te vayas a cortar. Y esta ensalada de atún está perfecta para todas aquellas personas que no comen carne en estos tiempos de Semana Santa o Cuaresma. Porque hay muchas personas que no les gusta la comida de Cuaresma. Pero esta ensalada de atún está perfectamente para estos días. Que respetamos esos días de no comer carnes rojas ni nada de eso. Esta ensalada está perfecta. Ya tenemos picadito nuestro cilantro, nuestro chile y nuestro tomate. Se lo vamos a agregar donde agregamos la zanahoria y el reposo. Vamos a vaciar aquí lo que picamos. Nuestro tomate y nuestro chile. Y recuerda que si a ti no te gusta alguna de estas cosas también lo puedes omitir. Tú le puedes poner lo que tú quieras. A esta ensaladita pero así está súper deliciosa. Después de eso vamos a agregar nuestros atunes. Recuerda que yo en esta ocasión nada más voy a hacer dos. Pero tú puedes hacer los que tú quieras. Nada más agregar un poquito la cantidad de lo que preparamos aquí. Vamos a vaciar nuestros atunes aquí. Después de ya haber puesto nuestros atunes aquí. Le vamos a agregar pimienta. Y recuerda que la pimienta es al gusto de cada persona. Le vamos a agregar aquí y por aquí. Que está súper deliciosa. A mí en lo personal me gusta mucho la pimienta. Pero ya tú depende el gusto tuyo. También por aquí le vamos a aventar unos granitos de elote. Ahí está. También le vamos a poner unas gotitas de limón. Ahí está. Le vamos a poner unas gotitas de salsa Maggi también. Ahí está. Y le vamos a poner sal. La sal es al gusto de cada persona. Lo que tú, según como a ti te guste, tú le vas a poner. Ahí está. Aquí por aquí le vamos a poner también mayonesa. Y si no te gusta la mayonesa, solo revuelve esto. Y también te quedará muy rica tu ensalada de atún. Pero en esta ocasión le voy a poner dos cucharaditas. O tres de mayonesa. Dependiendo como quede mi ensalada. Aquí voy a revolver. Vamos a revolver con mucho cuidado para que no se te tire. Revolvemos bien nuestra ensaladita. Y como puedes, así queda. Como puedes mirar, así queda nuestra deliciosa ensalada de atún. Está súper deliciosa y muy fácil de hacer. Como puedes ver, así queda nuestra deliciosa ensalada de atún. Y tú la puedes acompañar con unas tostadas, con unas galletas saladas, con lo que tú quieras. Esta ensalada queda súper rica, deliciosa. Aquí tengo una receta más para tu cocina, cocinando a mi estilo. Y espero que esta riquísima ensalada de atún te guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!